Sujarchuk, una reunión más de los intendentes del peronismo, estamos que Esmeralda, que Fénix, que unos otros. ¿Se unen, se dividen, se renuevan? ¿Qué es lo que viene políticamente? Hay una cohesión que se va gestando cada vez con más intensidad, una cohesión que va a terminar en un peronismo unido, organizado, que busca afinidad ideológica, objetivos comunes y un proyecto político para ofrecerle a la sociedad en las próximas elecciones. En lo que respecta a la gestión en sí, es uno de los intendentes que inició gestión en este año, y Escobar se ha posicionado como uno de los municipios que se ha puesto al hombro quizás suplir aquellas cuestiones indelegables que debiera tener la provincia, como es el tema de seguridad, como es el tema de salud, y sabemos que ha inaugurado hace muy poquito una especie de, no sé, yo lo comparo con un UPA, pero sabemos que es una unidad de atención de las 24 horas. ¿Cómo se puede llevar adelante la gestión en este momento de tantas necesidades sociales? Con responsabilidad, cuidando muchísimo los fondos públicos, siendo prudente, siendo cada día más eficiente, teniendo objetivos claros. Nosotros lo que hemos armado es una unidad de diagnóstico precoz, atento al pésimo estado que se encuentra el Hospital Eril, que no es de ahora, es de hace muchos años, y aquí no hay, está previsto que se concluya en el plazo breve del Hospital Bicentenario, yo me veo en la obligación como intendente de dar respuestas a la comunidad, y lo que generamos es el mejor centro de diagnóstico precoz del Partido Escobar en la localidad que tiene más necesidades. Los mejores aparatos del Partido Escobar están ahí, mejor que en las clínicas privadas, públicas y demás. Tenemos médicos las 24 horas, los 7 días de la semana, especialidades, radiología, ecodopel, ecografía, las primeras camas de internación propias del municipio. Por lo tanto, nosotros lo decimos con muchísima emoción, para eso gobernamos, para alcanzar la posibilidad de derechos. Y esos derechos que tienen que ver, que todos tengamos igualdad, acceso a una salud básica. Por lo tanto, es un tema muy importante, la seguridad es otro, es una incumbencia que tiene que ver con la provincia, pero que los intendentes no miramos para el costado. Yo en el sentido también destaco que venimos trabajando bien con el ministro, hay muchísimo más para hacer. Desde Escobar ponemos todo lo que está a nuestro alcance. Motos, patrulleros, cámaras, un centro de monitoreo, capacitación permanente para la policía local. El resto tiene que ver también con otras políticas, que es mayor cultura, mayor educación y mejores fuentes de trabajo. Los intendentes suelen decir que cuando hay alguna necesidad social, la primera puerta que se golpea es justamente la del intendente. Pero además, en materia de salud, en materia de educación, es donde primero se empieza a notar la crisis, porque la gente empieza a no tener obra social porque no tiene trabajo, a no poder pagar la prepaga, y recurre a los sistemas de salud públicos, a la escuela pública. ¿Ustedes empiezan a notar esa transferencia también? Yo la noto. Para mí lo que me preocupa también es la mirada que se impone actualmente que lo público no es tan bueno como lo privado. Uno mira la Universidad de Buenos Aires, que lidera los rankings de toda Latinoamérica, que creció, es pública, es gratuita, es gobernada. Mismo los colegios universitarios, el Pelegrini, el Buenos Aires. A mí me encanta decir que el Garrahan es el mejor centro de atención pediátrica de todo el país, y ojalá y Dios quiera que en pronto los centros municipales de salud sean también los mejores de Escobar. Entonces después elegís por hotelería, por afinidad, por cercanía, o porque el bolsillo también te lo permite. Pero la verdad, acceder a la salud no es un privilegio, sino es un derecho. Nosotros tenemos que seguir ampliando derechos. Gracias.